Saludos internautas. El cosmos aparentemente se muestra inmóvil, sin movimiento alguno, pero es solo en apariencia por las grandes distancias. Lo cierto es que estamos llenos de fuerzas que nos atraen en varias direcciones. Una de ellas es colosal y misteriosa para los astrónomos. Esta fuerza está provocando que enormes cúmulos de galaxias, al menos un millar de ellos, estén siendo atraídos por el espacio a una velocidad que supera la expansión del universo. Se supone que las galaxias deberían expandirse y alejarse las unas de las otras, y que su expansión creciera con la distancia. Pero esto no es así en algunos puntos. Hay una fuerza extraña que está atrayendo algunas galaxias hacia otro lugar. No, no me estoy refiriendo al gran atractor del que ya os hablé en otro vídeo. La fuerza de arrastre es mucho mayor. Los astrónomos lo llaman el flujo oscuro. Esta poderosa fuerza de atracción parece estar situada entre las constelaciones de Vela y Centauro, y está atrayendo toda la materia del cosmos hacia un punto específico que hoy por hoy es una de las grandes incógnitas del universo. No sabemos qué hay en ese punto, porque los instrumentos no pueden captar nada, pero se barajan varias hipótesis. Podría ser el camino hacia otro cosmos u otras realidades. ¿Puede que existe una puerta en nuestro universo y su fuerza gravitacional está atrayendo todas las galaxias hacia otro cosmos mucho mayor? La misma NASA considera que el flujo oscuro es un efecto de un universo hermano, o una región del espacio-tiempo muy diferente del universo observable. Conforme avanzamos en nuestro conocimiento del universo, vamos descubriendo la velocidad a la que nos movemos, las fuerzas de atracción o repulsión que existen, y muchos más misterios. Los astrónomos se están manteniendo en la posición de llamar a cualquier cosa que no entienden, oscuro. De momento ya tenemos energía y materia oscura, y ahora el flujo oscuro, que seguro quedará más que hablar en los próximos años. Sabemos que nuestro sistema solar y los planetas se mueven, incluido el Sol que nos arrastra con él en su órbita por la galaxia. A su vez, la misma galaxia también se mueve. Las galaxias más cercanas tienden a fusionarse, como lo hará Andrómeda con la nuestra, dentro de 3.000 millones de años, y las más lejanas se van expandiendo más y más, debido a la propia expansión del universo provocada por la enigmática energía oscura. Fijaos en nuestro grupo local. Comprende más de 50 galaxias en una región de 4 millones de años luz de diámetro, que están unidas gravitacionalmente y pertenecen al cúmulo de Virgo. Este a su vez pertenece otro cúmulo mayor, llamado el Supercúmulo de la Niaquea, que comprende entre 300 y 500 cúmulos 1 y 2. Vamos a ver más de lejos esta región, donde hay unas 100.000 galaxias. La verdad es que parece un pulmón. Hasta hace poco sabíamos que el Supercúmulo de la Niaquea era arrastrado por el Gran Atractor, a una velocidad de 631 km por segundo, en la dirección contraria al movimiento del Sol alrededor de la galaxia. Aquí lo tenemos, el Gran Atractor, una enigmática anomalía gravitatoria, que parece una gran concentración de materia, situada a unos 200 millones de años luz de la Tierra, con una fuerza gravitatoria de mil billones de soles, pero hemos descubierto muchas más fuerzas de arrastre que actúan en sentido contrario. Como esta, la concentración de Shapley, de arrastre mayor, con una concentración de masa 4 veces mayor que el Gran Atractor en algunos puntos. Por otro lado, existe un punto en el espacio llamado repulsor dipolar, que actúa como fuerza de repulsión y en sentido contrario. Y más allá, el llamado flujo oscuro. Esta misteriosa fuerza arrastra a las galaxias a la increíble velocidad de 1000 km por segundo. Las teorías actuales sostienen que es una parte muy densa del universo, o que está fuera de nuestro espacio-tiempo. Solo sabemos que allá afuera, en algún lugar muy lejano, el universo es muy diferente de lo que conocemos. Ya sea otro universo o un tejido diferente del espacio-tiempo con unas leyes muy diferentes. Laura Mersin y Houghton y Rich Holman, cosmólogos y físicos teóricos, sostienen que la única explicación por ahora es la interacción con otro universo, ya que las teorías actuales son incompatibles con la expansión del universo. El flujo podría ser una indicación de un universo vecino. Esto es lo que podría haber sucedido. Nos encontramos antes del Big Bang, antes de que se creara el espacio-tiempo. De repente, un pequeño trozo de vacío se infló para convertirse en nuestro universo cuántico, lo que llamamos Big Bang, pero estaba entrelazado cuánticamente con otros universos, y siguen ejerciendo una fuerza desde más allá del actual horizonte visible. Aquí podemos ver una parte de nuestro universo con las fuerzas que actúan sobre nuestro grupo local. La expansión del universo, debido a la fuerza repulsiva de la energía oscura, no anula los efectos de la gravedad sobre las galaxias cercanas y cúmulos a pequeña escala, y tampoco la acción de otras fuerzas como el flujo oscuro. La energía oscura y el flujo oscuro parece que actúan a grandes escalas. El modelo estándar de la cosmología sugiere que el universo debería verse igual en todas direcciones. Pero los datos muestran otra cosa. Y aunque sea triste reconocerlo, aún sabemos muy poco sobre el universo. Aparecen nuevas fuerzas desconocidas que van en contra de algunas leyes que conocemos. Es por eso que necesitamos del apoyo de lo que llamamos la energía y la materia oscura, y ahora recientemente el flujo oscuro. No tenemos ni la más remota idea de lo que está pasando en un universo que no es exactamente como lo vemos ahora. Es el universo del pasado. ¿Cuál es el futuro dentro de miles de millones de años después de la colisión de Andrómeda? Estamos a 3.000 millones de años en el futuro. La Vía Láctea y Andrómeda se han fusionado. Una nueva galaxia rica con billones de sistemas solares. En nuestro sistema solar un sol anciano y una tierra donde la vida ya no es posible. Si alguien viviera aquí, contemplaría un cielo más rico en estrellas que las de hoy en día. Nuestra galaxia para esas fechas contendrá al menos un billón de estrellas. Será mucho más grande, y con el tiempo, todas las galaxias del grupo local acabarán fusionadas. Billones de estrellas en una super galaxia que acabará unida con el gran atractor, el cual también se dirigirá al supercúmulo de Shapley. Quedarán supergalaxias mucho más grandes que las de hoy en día. Iza el flujo oscuro acabe por trasladar todo ese grupo a otro espacio-tiempo. Actualmente el flujo oscuro actúa sobre cúmulos de galaxias a unos 3.000 millones de años luz. La zona a la que se dirigen esos cúmulos a toda velocidad se encuentra más allá de la barrera de la última dispersión, es decir, del universo observable, que es la parte del universo que podemos ver. Más allá de ese límite está el universo no observable, que es la parte del universo que se ha expandido más rápido que la velocidad de la luz, y que nunca podremos ver porque la luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. El área hacia donde se dirigen miles de cúmulos galácticos se ha calculado a partir de la distancia entre el punto de luz que emergió del génesis universal. Algo se oculta tras el horizonte cósmico. Creemos que el universo empezó como algo muy pequeño, y debido a fluctuaciones cuánticas del vacío, se expandió y creó una burbuja de espacio-tiempo, que es donde estamos ahora. Otra hipótesis predice que durante ese periodo de inflación sufrió un estallido de expansión exponencial que aplanó y estiró el universo, pero fuera de esta burbuja espacio-tiempo todo podría ser muy diferente, irregular y caótico, tan extraño como no podemos hacernos idea. En principio se consideró que podría ser un gran agujero negro, pero eso no puede explicar este movimiento porque con un agujero negro los objetos se aceleran dentro de él. Los científicos de la NASA han detectado que el movimiento del flujo oscuro es constante a lo largo de una vasta región de miles de millones de años luz. ¿Es el flujo oscuro el auténtico final del universo? Los cosmólogos toman el fondo de microondas, lo que queda de un destello de luz emitido 380.000 años después de que el universo se formara. Unos 13.300 millones de años, que es la máxima distancia que podemos ver. Más allá de eso, el universo no era visible. El flujo oscuro parece estar mucho más allá, y se originó poco después del Big Bang. De cualquier manera, hay algo afuera de nuestra burbuja que está atrayendo a nuestros cúmulos galácticos, causando el flujo oscuro. Pero tanto si creéis que es una poderosa estructura de enorme masa que está atrayendo a todos los demás cúmulos, como los que crean que es una puerta a otro universo, en cualquier caso el modelo estándar de la cosmología está mal. Nuestras leyes funcionan a diferentes escalas, sobre todo en las pequeñas. Pero a escalas universales, todo se tambalea. No podemos hacer nada de momento, simplemente regirnos por lo que nos funciona, hasta crear una teoría del todo que explique el universo entero. Los análisis del satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, respaldan la existencia del flujo oscuro, como consecuencia de un multiverso más allá de la barrera de la última dispersión. Pienso que el universo no está hecho a escala humana, es demasiado grande. Comprendemos parte de sus leyes, pero no todo el conjunto. ¿Quién sabe realmente lo que hay más allá de la barrera de la última dispersión? Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Aporta lo que puedas en Patreon para que el canal se mantenga activo. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. Un abrazo cósmico a todos.